Ahora que pienso, no se siente como tanto tiempo Desde que me ahogaba el pensamiento De que no podría jamás vivir sin ti Y ahora que pienso, los años se acumulan en silencio Poco a poco me van convenciendo De que si es posible no pensar en ti Y ya ni recuerdo lo que hiciste del día en que te fuiste No queda nada, nada Aprendí a vivir con cicatrices Tengo todo lo que quise No queda nada, nada Pero al final Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Ahora que pienso, mis ventanas guardan tu reflejo Aún resuelan castros de tu eco En este vacío me dejaste en mí En mí Y ya ni recuerdo lo que hiciste del día en que te fuiste No queda nada, nada Aprendí a vivir con cicatrices Tengo todo lo que quise Tengo todo lo que quise No queda nada, nada Nada Pero al final Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Dime, dime cómo me desahogo de este sueño De volverte a ver Y encontrarte aquí en mi cama Y llenar el hueco de tu piel Y ya ni recuerdo lo que hiciste del día en que te fuiste No queda nada, nada Aprendí a vivir con cicatrices Tengo todo lo que quise No queda nada, nada Pero al final Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Algo en mí que se nega a burrarte Se me olvidó olvidarte No falta un home Si me olvidó olvidarte Gracias.